Beneficios del portal gastos médicos mayores. Para disfrutar los beneficios que el portal de gastos médicos tiene para ti, solo ingresa a www.sgmm.portalseguros.com.mx con tu usuario y contraseña. Desde ahí podrás descargar tu certificado, póliza, tarjeta de beneficios y lo más importante, consulta la red de médicos más grande que ponemos a tu disposición en toda la República. Además, podrás contratar tu póliza contributoria en tan solo tres pasos. 1. Cotiza tu póliza contributoria. 2. Descarga el formato, imprímelo y llénalo conforme a los datos solicitados. 3. Fírmalo y envíalo por correo electrónico a seguro.medico.volaris.com con copia a carla.moreno.volaris.com. Y listo. Disfruta los beneficios de una protección total.